¿Qué hubiese sido de Alex si no hubiese, a los 17, 18 años, convertido en su educación, ser duro con mi hijo? ¿Pues qué hubiera sido? Sí, para que hagamos... ¿Qué le hubiese pasado con mi padre Dios? ¿Qué creen que hubiese pasado con tu vida? No sé, no sé, si yo no hubiera recibido su obligación personal, esos casés de carnetting guilt que a los 13, 14 años me decían, eres un convertirás en lo que piensas, la vida o parte del día. ¿Qué hubiera sido de mí? Yo hubiera un padre que crecía en un barrio muy humilde, muy agresivo, en San Nacho de Nizzo, en Chihuahua, que hasta los pechos, mata y enviarra y libera y se vio en ese barrio. ¿Qué hubiera sido de mí? Sí, no es una cosa que hubiera pasado. Que no hubiera pasado con los derechos de ahí, que no hubiera pasado, pudiéramos peleando un solo, con bandas de ahí, se acerque. ¿Qué hubiera quedado? A la mejor no, ¿quién sabe? Siempre, aún salgo dentro del barrio. Tengo que ser alcalde, tenerlo, o sea, por favor, todo lo tengo. No sé si yo tenía que estar ganando. Era mi espíritu de superación, ya lo tenía. Porque mi padre era español, mi madre mexicana, yo nací en Chihuahua, y mi padre fue un hombre muy rico, muy exitoso, y yo creo que tengo que tener los gentes. Los gentes son heredables para que se digan.